Hola y bienvenidos a un nuevo video tutorial donde vamos a desarrollar un slideshow utilizando el query Responsive Slides Bien, en esta página nos dan en la parte de la derecha, por aquí aquí super derecha, voy a reducir un poco esto, en el abedor for ir al e-hab, le doy un clic aquí voy a proceder a descargar este archivo JS llamado Responsive Slides.min.js, le hace un clic luego le hace un clic aquí en RAW y procedemos a darle, guardar la imagen perdón, guardar página, guardamos el script lo guardamos, en Mozilla Firefox sería archivo guardar como y lógicamente que no te recomiendo Internet Explorer ahora, volvemos a la página que estamos utilizando como referencia, y nos dan las indicaciones del caso ahora, aquí vamos a ver nos recomiendan que en HTML copiemos todo este código lo vamos a copiar, aquí está ahora el proyecto que estamos utilizando lo vamos a pegar este enlace que nos recomiendan, en la parte inferior del body dentro del body, en la parte inferior del body aquí en el proyecto que estamos desarrollando pegamos, esto lo voy a extender un poquito pegamos el script, el código que nos recomiendan el segundo es el archivo que hemos descargado el primero es un enlace, un script en línea un query en línea pero tenemos que colocarlo dentro del proyecto lo tenemos en descargas, aquí está descargas, copiar me voy a mi proyecto en web, aquí está en static.js, y aquí pego el script se encuentra en static.js, entonces vamos a darle esa ruta aquí, static.js, dependiendo de cómo desarrolles tu proyecto js y listo, ya está, se ha declarado ahora, ¿qué más? seguimos las recomendaciones de la misma página de este slideshow me dice que tenemos que declarar las imágenes que vamos a utilizar entonces, primero que nada vamos a buscar las imágenes aquí tengo unas imágenes, copio las imágenes y lo voy a pegar dentro de mi proyecto web, static, imágenes y aquí pego se encuentran static imágenes listo pero tenemos que copiar primero el script perdón, este código que nos recomiendan el punto 2 ahora, lo voy a colocar encima de de este proyecto que estoy desarrollando voy a ver qué cosa estoy desarrollando encima de esta galería de estas imágenes o de la sección mi trabajo Word lo estoy declarando en este caso entonces aquí está Word que es la sección que estoy utilizando en mi trabajo pero para colocar las imágenes o esta galería de imágenes tenemos que declarar una sección a ver esta sección que voy a utilizar ¿dónde está mi cursor? ¿dónde está? bueno, aquí está sección sección enter listo y tenemos que a ver, voy a montar un poquito el zoom aquí está ahora sí entonces vamos a darle el nombre de clase slider listo y un div por aquí ahí está el div el div le vamos a llamar clase contenedora ok clase no, sería slider contenedor contenedor listo y dentro vamos a pegar el código que, este código ¿no? que lo he copiado de aquí ¿dónde estás? aquí está este código copio todo eso que son aquí listo 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 ahora entonces tenemos que darle la la ruta esto ya viene definido con su pronombre de clase entonces aquí está el nombre de clase que viene ok y vamos a darle la ruta la ruta se encuentra dentro de static images entonces eso es lo que vamos a dar aquí le vamos a dar static static slash images slash listo verifico que esa sea la ruta adecuada aquí está static images entonces voy a darle aquí static imagen y el slash lo copio y pego lo mismo ok pego aquí y pego aquí ya está ahora lo que tenemos que hacer es darle las dimensiones el ancho de la dimensión white vamos a colocarle white aquí slash white 1024 1024 por 400 1024 por 400 no me he equivocado 1024 por 400 y el height aquí height ahí está esto le vamos a darle por 400 píxeles entonces repito las dimensiones en todos ellos ancho aquí y alto entonces aquí voy a colocarle lo mismo copio y pego ya está con respecto a los nombres no hay problema son los mismos 1,2,3,jpg que en este caso es lo mismo 1,2,3 y es el mismo formato y el nombre que más control s ok control s para grabar lo que estamos haciendo y vamos a ver que cosa ha salido y ahí están las imágenes ok ahí tenemos las imágenes que más tenemos que también seguir la aquí voy a ir a la página que nos recomiendan la página misma nos da la recomendación de implementar el css en el punto 3 copio todo el css ahí está voy a copiar todo el css copiar y me voy a mi css aquí en estilo css de mi proyecto en la última parte al último al último aquí al último debajo del fure en este caso que he desarrollado el código pego tal cual control s ya pegué ok ya pegué el código listo nada más estoy cumpliendo lo que me está diciendo la recomendación de la página ok entonces vamos a ver qué cosa está saliendo a ver por ahora y la página es grande miren la dimensión aumentado entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente bajarle el tamaño y el tamaño lo podemos hacer como vemos aquí hemos declarado la clase slider contenedor slider contenedor voy a copiar el código de la clase perdón el nombre de la clase slider contenedor y me voy en la parte inferior aquí punto class y voy a colocar aquí la dimensión ancho máximo de 1024 pixeles ok y el margen el margen el margen de 0 y aquí sería automático listo vamos a ver espero que se haya redimensionado y listo ahí está la redimensión ok que más si queremos colocarle un fondo negro acá está pegado ahorita lo solucionamos si queremos colocarle un fondo negro simplemente podemos declarar un background black entonces aquí dentro de la sección principal porque esta es una sección principal aquí sería slider copio el código y le doy un aquí punto pego y sería un background negro vamos a poner black control s y vamos a ver el proyecto aquí actualizo y ahí está el fondo negro ahora tenemos que tenemos que digamos separar aquí la distancia que existe de este perfil de estos botones que en este caso yo le he llamado profile link con respecto a nuestra nueva sección entonces aquí en el proyecto que estoy desarrollando hay algo llamado profile link que es la descripción en clase donde estás donde estás de los botones aquí está profile link simplemente le agregaría un display display un inline listo actualizo y ahí está separado y se acabó ahora que más seguimos la página para que esto se mueva tenemos que agregar un script y el script voy a cerrar esto de aquí el script que nos recomiendan perdón el script para que funcione digamos este line show este jQuery está en el punto 4 copio tal cual como está copio y lo voy a pegar dentro del index html exactamente puede ser en la debajo debajo de donde hemos colocado el primer los primeros enlaces aquí un enter pego y listo estos son scripts que ya vienen dentro de este query control s actualizo opening browser vamos a ver que pasa esperamos un poquito ahí está funciona vemos que automáticamente está está realizando los cambios y nada más y eso sería todo espero que les sirva este pequeño aporte este slide show 9 minutos slide show y utilizando un query y nada más ok bien nos vemos en el siguiente video tutorial que Dios lo bendiga y que la fuerza los acompañe y no olviden que la tienen y compartan chau